El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Bienvenidos a nuestros hermanos de COVID-1-2. Sacaba de pie, nunca los uníos, la juventud siempre estamos presentes ahí hermanos. Así es hermanos y hermanas, Sacaba está de pie, y ayúdenme a decir, Sacaba de pie, nunca los uníos, Sacaba de pie, nunca los uníos, Sacaba de pie. No estamos solos compañeros, compañeras, los nueve departamentos están con nosotros, está en un bloqueo indefinido, estamos en una huelga general. Esta es nuestra lucha compañeros, y tenemos que llegar hasta el final. No desmayemos compañeros, sigamos firmes en la lucha hasta recuperar nuestra democracia. ¡Viva! 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 ¡A levantar los bifalas, a levantar hermanos, a levantar los bifalas! ¡A levantar para morir hoy a días compañeros! ¡Sigue llegando la gente! ¡A levantar para morir hoy a día! ¡Por organizaciones sociales y juventudes, hermanos! ¡A levantar las banderas bifalas, hermanos! ¡Hoy empieza la lucha! ¡Con más ganas tenemos que levantar, hermanos! ¡Defender nuestra patria! ¡Defender nuestra val té democracia! Eso es nuestro deber, hermanos jóvenes. Y hoy iniciamos recién la lucha. y vamos a luchar hasta encontrar la verdadera democracia, hermanos. ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Adentamos y fueras, hermanos, de atrás! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí, dictadura no! Hoy no estamos solo, hermanos. La juventud se ha dado cuenta. La juventud está con nosotros. Los nueve departamentos están con nosotros en lucha de pie. Pero a esta lucha tenemos que sumarnos más para poder ganar y obtener esta verdadera democracia, compañeros. Es por eso que hoy estamos luchando, hermanos. Hermanos, compañeros, queremos que se respeten las elecciones. Es por eso que estamos aquí, compañeros y compañeros. Si no se respetan las elecciones de 6 de septiembre, entonces queremos la renuncia de esta presidenta e incapaz, compañeros y compañeras, el cual no ha podido solucionar al pueblo boliviano. Al contrario, hermanos, se lo están robando nuestros recursos. Nos están privatizando al estudio, hermanos, compañeros. Es por eso que hoy estamos en lucha, en el cual. Hoy nos dicen ellos que somos masistas. Hoy ellos, compañeros, hermanos, nos dicen que somos políticos pagados. Nosotros no somos pagados, no somos políticos. Nosotros lo único que queremos es exigir nuestros derechos, compañeros. Nuestros derechos de estudiar, de vivir la salud, la economía, compañeros. Es por eso que hoy estamos aquí de lucha, hermanos. Peremos que levantarnos, compañeros, compañeros, las maderas. Aquí también con nosotros, nosotros, estas organizaciones del Distrito 5, que también están de lucha de pie, vamos a retenir con los victorios movidos. Bienvenidas, hermanas y hermanos del Distrito 5. La Rato y de nuestra municipio se acaba acá presente, también haciendo clamor de su derecho. Recibimos con un fuerte aplauso, porque queremos elecciones ya. Queremos elecciones ya. Así es, hermanas y hermanos. Seguimos defendiendo nuestros recursos naturales. Seguimos defendiendo nuestra democracia, la salud y la educación para los bolianos y bolianas. Hoy, 6 de agosto, día de la independencia de nuestra mamá, Colombia. Seguimos defendiendo nuestra democracia, la salud y la salud. Seguimos defendiendo nuestra democracia, la salud y la salud. Hoy, la salud y la salud. Para sumarnos, sumarnos, y hoy ser millones. ¡Bartolino Cisas! ¡Bartolino Cisas! ¡Bartolino Cisas! ¡Gracias!